Hay ocasiones en que tenemos que renovar nuestra banqueta tal vez el pavimento de la calle pero preferimos la banqueta porque es más fácil y primero que nada pues los maestros tienen que utilizar toda la fuerza de su de su musculatura puesto que aquí no se está utilizando ninguna otra arma más que los puros brazos y estos maestros están primero que nada quitando el pavimento que ya no se va a utilizar y como es la única manera de quitarlo abrazo partido y está grande el trecho esto lo haría una gran máquina tal vez pero como no hay máquinas disponibles el ser humano también tiene la fortaleza de hacerlo con su propio esfuerzo se utiliza una gran arma tal vez no sea un ruto martillo pero si es un gran martillo este es un martillo que se llama marro que pesa aproximadamente de 5 a 10 kilos ¿cuánto pesará maestro? 15 libras 15 libras vamos a decir unos 7 kilos 7 o 8 kilos y bueno pues ya está lista la grava ya está listo todo nada más falta quitar esto a ver quién se anima a hacerlo pues solamente el que va a hacer el trabajo dice el maestro que se lo van a aventar desde acá desde precisamente desde donde inicia la banqueta hasta la parte que le corresponde pues al terreno de la casa aquí van a ser más o menos 5 por 4 unos 20 metros ¿verdad? más o menos aquí son como 20 metros cuadrados pues es un gran trabajo y vamos a ver antes y después aquí está el maestro pues ya está levantando si vemos pues ya está más o menos levantado aquí le dio unos grandes trancazos aquí está ya levantado esto también ya está quebrado ya está prácticamente porque este pavimento pues parece ser que ya está un poco deteriorado y bueno cuando uno quiere renovar algo primero hay que quitar lo antiguo esto es lo que hay que extraer y aquí está grueso este pavimento más o menos está como de de más de 10 centímetros casi 15 entonces todo esto es a puro a puro golpe y ahorita vamos a ver a los maestros cómo con el puro marro son capaces de quitar todo este pavimento para echar el nuevo ahí estamos bueno maestros vamos a ver el antes y el después son unas grandes máquinas humanas trabajando y vamos a ver el resultado poco a poco ahí estamos en contacto wow vamos a ver el resultado Así está Si vieron como se está moviendo Todo esto pues prácticamente Esto ya casi está listo para levantarse Lo que hace aquí el maestro Primero es aflojarlo todo Esto ya casi se aflojó Queda unos cuantos más Y se empieza a aflojar como aquí Y entonces ya se puede levantar Como aquí vemos que ya está prácticamente Unos cuantos y se levanta Hay que tener mucho cuidado con la tubería del agua Es lo único Es bien difícil esto Se necesita tener mucha consistencia y mucha condición Eso sí, mira Unos cuantos y se levanta Unos cuantos y se levanta Unos cuantos y se levantan wow, todo esto lo has aventado tú solo ¿verdad? desde acá esto es una barbaridad ya vemos como aquí no se necesita el roto martillo aquí nada más una persona y un marro aquí hace algo esto prácticamente nada más con la pura pala se empieza a levantar o con un zapapico ahorita va aquí el maestro con esta parte pues si se requiere una realmente primero que nada una gran fortaleza y después la condición porque sin condición esto es casi imposible esto no cualquiera le entra este trabajo es demasiado pesado normalmente se hace con un roto martillo o con algo eléctrico pero aquí se lo están aventando de una manera especial a mano, a puro sudor a pura mano y con este gran martillote que se llama marro, es como un martillo gigante bueno, ahí estamos, así va el asunto que se llama marro, es como un Intro que se llama marro, es como un Actable que se llama matura que se llama marro, lo está que se llama marro, es como un ¡Suscríbete! Pues ya vemos que esto realmente es una condición precisamente de solamente las personas que lo han hecho saben a lo que me refiero Y se ve como se simbra el suelo precisamente de los golpes y huele inclusive, crean que huele a piedra quemada Es tanto la fuerza y pues digamos la fricción química que se hace de la fuerza del mar con el cemento que huele a piedra quemada Huele como que hay muchísimo calor que se está levantando precisamente de tanto esfuerzo que se está haciendo aquí Es demasiadas calorías las que se están invirtiendo y pues vemos que el pavimento ya está cediendo, se está aflojando Y bueno pues así lo seguiremos viendo Ahora posteriormente pues ya tenemos la grava lista y pues aquí se lo van a meter a mano dice el maestro Y todo esto es muy bueno verlo porque a veces como antes se hacía no existían las máquinas Y los hombres tenían que utilizar toda su fuerza y toda su capacidad para hacer esto Que lo estamos viendo es cierto, es real y pues continuamos viendo los resultados que son fabulosos y formidables Aquí estamos en contacto y seguimos en contacto todavía Ahí va Hasta en la noche estás trabajando Qué bárbaro Cómo se siente ahorita menos menos cansado cuando ya está menos calor verdad Se siente igual Es la misma cosa Bueno pues es cierto, o sea la fuerza es la misma El calor tal vez sea un poco menos pero Oye llevas un buen pedazote Ya De pasadita lo vas emparejando Sí, de una vez De una vez, mira ya lo tienes bien aplanadito Eso es todo Porque tú tienes otro trabajo aparte verdad Sí, lo leo Ah, mirálo Y después de su trabajo viene que hacer esto el maestro Es un gran maestro y pues sí, sí vemos que eficientemente ya lleva todo esto Bueno, pues ahí lo estamos viendo Como de día y de noche Pero él solito, sin ayuda Va destrozando todo para poder echar el nuevo pavimento Ahí está, eso es todo Es una gran potencia Y una gran dedicación Es de noche Son como las nueve de la noche Y todavía anda haciendo su trabajo Bueno, ahí está Aquí son como cuatro bultos, vean Son como cuatro Cuatro bultos Son dos Vean, yo lo vi demasiado grande Pues sí son dos ¿Y solito te la vas a aventar? Sí Ah, caray Esto sí está impresionante Solo se lo está impresionante Se les va a aventar aquí el maestro Él solo ¿A poco ni un ayudante traes maestro? Ah, caray Eso sí está Muy Muy especial Yo realmente nunca he visto una persona que trabaje sola Siempre traen por lo menos a alguien Esto sí va a ser muy Muy, pero muy difícil Pero sin embargo Pues él sabe lo que está haciendo Estoy seguro que él sabe lo que está haciendo Y es un buen pedazo Ahorita se va a aventar aquí como Dos por cinco, diez Casi diez metros yo creo Son como ocho metros Dos No más Son como diez aquí, ¿verdad? Fíjate nada más Para un solo mono Sí que sí está súper dificilísimo Aunque viene siendo como el castillo Pues yo me lo aventé solo Aunque yo me lo aventaba en ratitos Pero Sí, hay veces que se lo tiene que aventar uno solo Bueno, pues aquí lo vamos a ver en acción al maestro Oye, qué rápido se aventaron a este pedazo Ahí está, míralo Y lisito y bonito Como debe ser Wow Está muy bien esto Oye, si eres un buen maestro Está bien regleadito Mira Perfecto La regla manda No hay otra cosa más importante en la vida que la regla Eso es todo Es un trabajo muy bien hecho Y Y pues a A diez horas de la noche Acá son las tres de la mañana Pero aún así Y se la aventaron, mira Eso es todo Es el triunfo de De la voluntad del hombre Contra la naturaleza Aquí los tenemos La energía y la voluntad Es lo más importante que existe en el mundo La decisión Era maestro de la pala Eso es todo Exactamente Así merito se revuelve Muy bien Mejor que la máquina Aquí la vista Se ve espectacular Bonito y atroz Muy bien maestros Un triunfo más Para los maestros albañiles 40% del avance Lo vemos En una forma parcial Pero Tenemos en cuenta Que este maestro Le dedica solamente Los tiempos que le sobran De sus ocupaciones habituales Las básicas Su oficio que tiene Como prioritario En las noches Lo hemos visto Trabajar Cuando el sol ya no está Con las lámparas artificiales Y bueno Aquí vemos que queda Un poco De grava Y de arena Claro que se va a tener Que adquirir un poco más Tal vez el doble Porque es bastante Son como dijo el maestro Aproximadamente 20 metros cuadrados Y Pues ya lleva el 40% Y lo vemos que también Estas líneas Que se le hacen Con la escoba Y un abundante Espolvoreo de cemento Es lo que da la fuerza Precisamente Para que no haya Resbalones Y Más que nada La fuerza contra el agua Y la lluvia Ahí estamos Una vez más Demostramos Que la fuerza La capacidad La inteligencia La disciplina Y el profesionalismo Del ser humano Llega a realizar Estas grandes obras A partir De una banqueta Que ya estaba Prácticamente En la ruina En esta nuevecita Que va a durar Décadas Tal vez siglos ¿Por qué no? Aquí estamos Dándole valor Al trabajo A la disciplina Y a la buena voluntad De hacer bien Las cosas